Siento que llegó el momento Siento a decir adiós sin miedo al dolor Y las cosas que me entiendes hoy tal vez se irán Y mírame, no es cierto que todo está tan bien Tus ojos esperarán promesas rotas que siempre están Buscando silencios donde no hay Y quizás volver a intentar Irritar y huir y soñar tal vez por un mundo mejor Me hago inmune al dolor Y soñar y sentir que temor va muriendo en mi interior No quiero volver hacia atrás No tengo miedo de tal vez perder Aunque no pueda ganar Es un riesgo que también pienso pasar No tengo más pretextos que seguir Aunque no pueda volar Todos los días sin mirar atrás Buscando silencios donde no hay Y quizás volver a intentar Irritar y huir y soñar tal vez por un mundo mejor Me hago inmune al dolor Y soñar y sentir que temor va muriendo en mi interior No quiero volver hacia atrás 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 Y soñar tal vez con un mundo mejor Me hago inmune al dolor Y gritar y huir Y soñar tal vez con un mundo mejor Me hago inmune al dolor Y soñar y sentir que el amor Va muriendo en mi interior No quiero volver hacia atrás